¡Hola niños y niñas! Yo soy Lorenzo, el rey de la selva, y hoy les voy a presentar a las cebras. Las cebras son animales con la piel manchada de líneas blancas y negras, que pueden tener una altura de hasta 2 metros y medio. Un dato curioso es que ninguna cebra tiene las líneas iguales a otra. ¡Todas son diferentes! Cuando las cebras nacen, tienen la piel oscura y las rayas aparecen después, durante el crecimiento. Son animales que pueden vivir solos o en grupos. Durante el día, las cebras duermen paradas, listas para correr si aparece algún depredador como yo. Cuando es de noche, todas se tumban en la tierra a descansar. Las cebras se alimentan de hierbas, hojas, brotes, corteza y ramitas. Las cebras viven en algunas sabanas y llanuras de Sudáfrica, África Central y del Sur. Ahora que conocemos un poco más a las cebras, ¿qué les parece si probamos nuestros conocimientos? ¡Sí! ¡Bien! Intentemos responder las siguientes preguntas. Las cebras tienen líneas blancas y negras. ¿Las líneas de las cebras son todas iguales? ¿Sí o no? ¡Bien! La respuesta correcta es no. Ninguna cebra se parece a otra. Todas tienen líneas diferentes. ¿Las cebras nacen con la piel oscura? ¿Sí? ¿O no? ¡Sí! ¡Bien! La respuesta correcta es sí. Cuando las cebras nacen, son de color oscuro y sus líneas aparecen luego, durante el crecimiento. ¡Sí! ¿Las cebras siempre viven en grupos? ¿Sí? ¿O no? ¡No! ¡Bien! La respuesta es no. Dependiendo de la especie, ¿las cebras viven solas o en grupo. ¿Las cebras viven en la sabana y las llanuras? ¿Sí? ¿O no? ¡Bien! La respuesta es sí. ¿Las cebras habitan en las sabanas y llanuras de Sudáfrica, África Central y del Sur? ¿Las cebras descansan paradas? ¿Sí? ¿O no? ¿Las cebras habitan en las sabanas y llanuras de Sudáfrica, África Central y del Sur? ¿Las cebras habitan en las sabanas y llanuras de Sudáfrica, África Central y del Sur? ¡Bien! La respuesta correcta es sí. Las cebras en el día descansan paradas para poder correr en caso de que aparezca algún depredador, como yo. La cebra tiene la piel pintada, blanca y negra, como pijama. La cebra tiene los ojos negros y todo el cuerpo con muchas rayas. Se parece a un caballo, pero con orejas grandes. Tiene un traje de rayas que la hace peculiar. Come hierbas y ramitas que en las llanuras abundan. Puede vivir muy solita o también con su familia. La cebra tiene la piel pintada, blanca y negra, como pijama. La cebra tiene los ojos negros y todo el cuerpo con muchas rayas. Vive en un continente que está lleno de leones. Es en África, qué linda, con sabanas y llanuras. Hay cebras pequeñitas y hasta de dos metros de alto. Y cuando es una bebé, mamá cebra le da leche. La cebra tiene la piel pintada, blanca y negra, como pijama. La cebra tiene los ojos negros y todo el cuerpo con muchas rayas. La cebra tiene la piel pintada, blanca y negra, como pijama. La cebra tiene los ojos negros y todo el cuerpo con muchas rayas. Y todo el cuerpo con muchas rayas. Muy buen trabajo, niños. Son unos expertos en animales. Espero que se hayan divertido conociendo a las cebras. Hasta una próxima oportunidad. ¡Adiós! ¡Hola, niños y niñas! Yo soy Lorenzo, el rey de la selva. Y hoy les voy a presentar a las cebras. Las cebras son animales con la piel manchada de líneas blancas y negras, que pueden tener una altura de hasta dos metros y medio. Un dato curioso es que ninguna cebra tiene las líneas iguales a otra. ¡Todas son diferentes! Cuando las cebras nacen, tienen la piel oscura y las rayas aparecen después, durante el crecimiento. Son animales que pueden vivir solos o en grupos. Durante el día, las cebras duermen paradas, listas para correr si aparece algún depredador como yo. Cuando es de noche, todas se tumban en la tierra a descansar. Las cebras se alimentan de hierbas, hojas, brotes, corteza y ramitas. Viven en algunas sabanas y llanuras de Sudáfrica, África Central y del Sur. Ahora que conocemos un poco más a las cebras, ¿qué les parece si probamos nuestros conocimientos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Intentemos responder las siguientes preguntas! ¿Las cebras tienen manchada la piel con líneas de distintos colores? ¿Qué es sí o no? ¡No! ¡Bien! La respuesta correcta es no. Las cebras tienen líneas blancas y negras. ¿Las líneas blancas y negras blancas y negras blancas y negras blancas y negras blancas. ¿Las cebras son todas iguales? ¿Sí o no? ¡Bien! La respuesta correcta es no. Ninguna cebra se parece a otra. Todas tienen líneas diferentes. ¿Las cebras nacen con la piel oscura? ¿Sí? ¿O no? ¡Bien! ¡Bien! La respuesta correcta es sí. Cuando las cebras nacen, son de color oscuro y sus líneas aparecen luego, durante el crecimiento. ¡Sí! ¿Las cebras siempre viven en grupos? ¿Sí? ¿O no? ¡No! ¡Bien! La respuesta es no. Dependiendo de la especie, las cebras viven solas o en grupo. ¿Las cebras viven en la sabana y las llanuras? ¿Sí? ¿O no? ¡Bien! ¡Bien! La respuesta es sí. Las cebras habitan en las sabanas y llanuras de Sudáfrica, África Central y del Sur. ¿Las cebras descansan paradas? ¿Sí? ¿O no? ¡Bien! ¡Bien! La respuesta correcta es sí. Las cebras en el día descansan paradas para poder correr en caso de que aparezca algún depredador, como yo. ¡Ja, ja! La cebra tiene la piel pintada, blanca y negra, como pijama. La cebra tiene los ojos negros y todo el cuerpo con muchas rayas. Se parece a un caballo, pero con orejas grandes. Tiene un traje de rayas que la hace peculiar. Come hierbas y ramitas que en las llanuras abundan. Puede vivir muy solita o también con su familia. La cebra tiene la piel pintada, blanca y negra, como pijama. La cebra tiene los ojos negros y todo el cuerpo con muchas rayas. Vive en un continente que está lleno de leones. Es en África, ¡qué linda! Con sabanas y llanuras. Hay cebras pequeñitas y hasta de dos metros de alto. Y cuando es una bebé, mamá cebra le da leche. La cebra tiene la piel pintada, blanca y negra, como pijama. La cebra tiene los ojos negros y todo el cuerpo con muchas rayas. La cebra tiene la piel pintada, blanca y negra, como pijama. La cebra tiene los ojos negros y todo el cuerpo con muchas rayas. Y todo el cuerpo con muchas rayas. ¡Muy buen trabajo, niños! ¡Son unos expertos en animales! ¡Espero que se hayan divertido conociendo a las cebras! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Adiós!